La 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 Cuántos años han pasado Cuántas cosas han cambiado En la esquina Cuántas tardes de emociones guardan nuestros corazones De la esquina hasta el bala derrumbado Junto con todo nuestro pasado Cuando éramos amantes Pero hoy no lo terminó Cuántas horas de café hablando de no seré Fue la época divina Cuántas veces yo te haré Cuántas horas de besé Recorra donde pasía Cuántas veces moriré Porque ya no te veré De la esquina La 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 ¡Gracias por ver el video!